La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas pero Nada me sale bien Y la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué, mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien Si digo que es blanco, resulta que es negro, si digo que es águila, seguro que hay sol Si estoy en el cielo me siento en el infierno, si pienso en el cielo me siento en el infierno